Déjame, déjame saludar, Toño, al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, conductor, fundador de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque vamos a hablar de la ministra del pueblo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, y mi querido, mi querido Ricardo, antes de entrarle a tu análisis, también sería bueno escuchar lo que le dijo a López Dóriga, lo tuvo que educar, cómo es que sí, sí se puede ganar igual o menos que el presidente y regresar los excedentes, cómo estás Ricardo, te saludo con mucho gusto. Richard, ¿dónde andas mi Richard? Mi querido Vicente, público memorioso, ¿me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Perfecto, te agradezco. Mientras no me vayas a decir que has tenido fallas técnicas, todo está bien. No, hay unas fallas aquí con el internet de, pues ya no sé ni de quién es, es que estos empresarios, de verdad que tienen sus tentáculos puestos en todos los lugares, y bueno, pues aquí hay fallas técnicas, pero no de las de Colosio, y tampoco nos vamos a poner a bailar ahí como tú, mi querido Vicente. Hombre, ¿qué tanto es tantito? Y luego, por cierto, me dice, me dice Norma Aguilar, oye, están diciendo que bailas caribeño. No, hombre, lo que, lo que es, ¿no? Saber qué onda con los honorenses. Andábamos bailando, ¿qué no ven a la raza ahí de, de, de sombrero? Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, pasando, no, los pasos, los prohibidos me los guardé para, para el festival Alfonso Ortiz Tira. Se los aprendí algunos de esos, a Damián Alcázar, en Los Pinos, la última vez que lo vi, para bailar por Guerrero, le aprendí algunos de los prohibidos, y ahí, bueno, pero mi querido Ricardo, mejor pongámonos serios, don David, pórtese bien, y vamos a ver y escuchar lo que le dijo Lenia Batres Guadarrama ayer, a Joaquín López Dóriga, sobre esto de regresar, los excedentes de salario que no están dispuestos a dejar los otros ministros que cuidan su dinerito y violan la constitución. No sé si tengamos por ahí este audio de Lenia, de la ministra Lenia Batres Guadarrama, pero antes de ir con esto, mi querido Ricardo, ¿cómo ves la exhibidota que le pone a sus colegas? Y la exhibidota que le da a Joaquín López Dóriga, porque lo tiene que educar al aire, mi querido Ricardo Sevilla. Lenia hace válido lo de la ministra del pueblo por congruencia, y bueno, pues obviamente los chayoteros se le van encima, querido, querido Ricardo Sevilla, vamos a ver, escuchar lo que dijo, ¿qué dijo don David? Bueno, vamos a ver, escuchar a don Ricardo Sevilla con su análisis, pues. Así es, mi querido Vicente, pues bueno, Lenia Batres, como bien apuntas, devuelve el excedente de su primer salario como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual, pues, desmiente a todos esos personajes que decían que ella no iba a hacer ningún tipo de cambio, al contrario, está haciendo, está, pues, diciéndole a todo mundo con este tipo de acciones que en efecto es la ministra del pueblo, y los odiadores, ya sabe usted, de la transformación, ya salieron a decir que las cifras que dio a conocer Lenia, pues, no concuerdan con las afirmaciones que el presidente López Obrador ha realizado sobre sus ganancias mensuales, porque están tratando de buscar el, pues, ahí, el frijolito en el arroz, como dice la frase hecha. Las podridas, dice el presidente. Así es, y ahí, uno de estos lugares, pues, ha sido el Pasquín Proceso, que dice que el desglose de cantidades de la ministra se contradice a sí misma, pero no es así. Lo que pasa, Vicente, es que estos señores, estas señoras, no están acostumbrados a regresarle ni un solo peso de lo que ganan. Los odiadores del presidente López Obrador han trasladado sus rencores contra Lenia Batres y personajes como Pascal Beltrán han salido a criticarle que hasta ahora la actuación de Batres, dice Pascal, haya destacado más por sus posturas políticas que su participación en las secciones del máximo tribunal. Un ministro o ministra o magistrado o magistrada, señor Pascal Beltrán, son políticos. Así que ponga usted atención, y siempre lo han sido históricamente en la Suprema Corte de Justicia. Que tú no tengas, Pascal, idea de la historia de la Suprema Corte de Justicia, esa es otra cosa. Pero Pascal Vicente es chismoso y mitotero, y le critica, retomando una nota del país, que 16 integrantes de la ponencia de Lenia, que habían trabajado, por cierto, hay que decirlo, con Arturo Saldívar, dejaran su puesto en la Corte luego de que Lenia les pidiera renunciar a prestaciones laborales muy concretas. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos. Fíjese qué piel sensible tienen los empleados de la Corte, que si no les dan seguro de gastos médicos mayores, se dan el lujo de renunciar al trabajo. Imagínese que alguien del pueblo, alguien de aquí, de la colonia, del barrio, renunciara porque los abusivos empresarios de la derecha no le dan seguridad social. Eso es una locura, Vicente. Esto demuestra que los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen prestaciones que van muy por encima con respecto a los salarios y las prestaciones que tiene la gente de a pie. Yo le pregunto a Ricardo Salinas Pliego, yo le pregunto a Germán Larrea, a Alejandro Ramírez y a estos empresarios, al propio Carlos Slim, si les dan a sus empleados, a los que trabajan en las tiendas Electra, a los que trabajan ahí con Agustín Coppel en las tiendas Coppel, si les dan seguro de gastos médicos mayores y si no se los dan, entonces la gente renuncia. Imagínate nada más. Esto me parece un despropósito. Esta exhibida que le da Lenia a Joaquín López Óriga me parece proverbial. Joaquín López Óriga intenta poner en una esquina a Lenia, pero la ministra con muy buen temple le da una lección a este personaje que no le salen las cuentas. Ya habíamos visto que le habían dado una paliza la semana pasada y en cada oportunidad le están dando una tranquiza a Joaquín López Óriga que ya vemos no se prepara para las entrevistas, no se prepara para hacer absolutamente nada en este trabajo periodístico y precisamente por eso se está quedando a la saga. Lenia Batres es muy congruente con lo que se había planteado y evidentemente eso atenta contra los privilegios de los ministros y las ministras de la Suprema Corte que no habíamos visto nunca en la historia de ese tribunal que alguien hiciera pues que renunciara a este tipo de privilegios y bueno hay que celebrarlo. Ojalá hubiera más ministras, más ministros como Lenia Batres y renunciaran a todos esos privilegios, pero se va a ver muy difícil. Yo creo que hace falta, Vicente, que se ponga en marcha esta propuesta sobre la Suprema Corte de Justicia para que cambien las cosas, para que los ministros y las ministras sean elegidos democráticamente. No pueden llegar ahí por dedazo. Le están criticando al presidente López Obrador que eligiera a Lenia Batres, pero eso es lo que ocurrió después de que no se pudieron poner de acuerdo los legisladores y eso mandata la Constitución, pero evidentemente estos personajes están tratando de buscar, insisto, la piedrita ahí en el arroz, el frijolito en el arroz y bueno pues van a decir de todo, pero lo que se tiene que reconocer es que nunca habíamos visto a una ministra con ese empuje como Lenia Batres. Yo creo que se va a convertir en la ministra que tenga mayor presencia, pues por lo menos está actuando muy congruentemente. Se tienen que acabar esos privilegios, Vicente. No puede existir y suena a lo mejor a la narrativa de la Cuarta Transformación, pero no somos ajenos o yo no soy ajeno a la Cuarta Transformación, se sabe que yo tengo pues una afinidad con la transformación o si no se sabía, pues ahora se lo digo para que usted se entere y entonces yo estoy de acuerdo, no puede haber este tipo de lujos, no puede haber camionetas blindadas, no puede haber prestaciones millonarias, no puede ganar 700 mil pesos mensuales los ministros y las ministras y que la gente esté ganando el salario mínimo y que no tenga ningún tipo de prestación o que la manden al Instituto Mexicano del Seguro Social y que la traten ahí mal. Tienen que caber las cosas de manera vigorosa, Vicente. Así es, Ricardo, y estamos pidiéndole al equipo de producción que encuentre este momento en el que Lenny Abatres Guadarrama ayer pone en su lugar a Joaquín López Dóriga con los pelos de la burra en la mano, como decimos en el rancho, mi querido Ricardo Sevilla, porque así como Joaquín hay otros comunicadores que desde la ignorancia o desde la mala leche escupen a lo estúpido, a lo pendejo Y qué bueno que la ministra, la ministra del pueblo, Lenny Abatres se dé la oportunidad de taparles la boca Insisto, con datos duros poniéndolo en términos del maestro Ricardo Sevilla Estamos esperando que el equipo de producción nos proyecte precisamente esta aclaración que hace en el ring de ellos mismos y por cierto ya estaré preguntándote también tu opinión hablando de Radiofórmula, de esto que pone en el ojo del huracán a, si recuerdo bien su nombre, Jaime Azcárraga el macizo ahí en Radiofórmula porque todo parecería indicar que están dispuestos en Radiofórmula a quitarse la máscara y a jugar un papel de oposición a la 4T en lo que resta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo con el caso de Azucena Uresti vamos a escuchar pues lo que le dice Lenny Abatres la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Joaquín López Dóriga que es uno de los siempre muy ardillas y muy sácale la punta saca la punta en estos temas vamos a escuchar pues lo que le dice Lenny Abatres Guadarrama Joaquín López Dóriga considera nada más remuneración o prestación o percepción son conceptos miren distintos porque el sueldo no incluye las prestaciones y la remuneración que es lo que nos dice la constitución si las incluye incluye las prestaciones entonces el artículo 127 de nuestra constitución le voy a leer aquí enseguida permítame un no estamos bien entonces yo tengo aquí su ingreso como lo dejó de 123 mil 37 pesos si entonces si exactamente eso va a terminar siendo más o menos eso bien ministra pues gracias por hacer las cuentas públicamente que no es normal que se haga si pues son muchos conceptos y tienen esa complejidad que incluyen diferentes percepciones por eso es que quise publicar el cuadro completo desmenuzado con este tipo de de aclaraciones para que se vea más o menos lo que un funcionario público percibe justamente el artículo 127 de la constitución quiso englobar un conjunto de percepciones percepciones prácticamente cualquier dinero que se recibe entonces el artículo 127 quiso englobarlas mire le leo muy rápido dice los servidores públicos incluye a todos los servidores públicos de los tres poderes de los tres órdenes de gobierno y dice la fracción primera se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas aguinaldos gratificaciones premios recompensas bonos estímulos comisiones compensaciones o cualquier otra con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación y ahí se refiere prácticamente a diáticos y gastos de viaje entonces esos son los conceptos que incluyen una remuneración y por eso no son sinónimos de otros conceptos pero se refiere trató de englobar a cualquier dinero que recibe una persona servidora pública ministra la aprecio mucho le decía que me haya aceptado esta llamada y hacer las cuentas públicas que me gusta le mando un saludo don joaquín a usted y a su auditorio yo también se lo mando con mucho respeto buenas tardes hasta luego así es este ejercicio inédito pues vaya vaya cosas que hasta joaquín lópez d'origa termina aplaudiendo el ejercicio inédito dice mi querido ricardo sevilla de hacer las cuentas que no hacen públicamente los otros ministros y ministras que defienden estos personajes hazme tú el favor si no no lo hacen y no lo van a hacer y fíjate tuvieron que pasar un par de días para que Pascal Beltrán ahí muy cómodamente en el grupo imagen se haya puesto a hacer las cuentas tampoco le salieron y lo único que lanzó fue una diatriba en contra de Lenia Batres pero aquí el fondo del asunto es que una ministra de la Suprema Corte de Justicia renuncia a un salario oneroso o a una serie de privilegios que los otros ministros y las otras ministras no se han atrevido a tocar es muy importante este precedente que sienta Lenia Batres y yo creo que se debería hacer la medida a partir de este momento que deberían adoptar todos en la Suprema Corte de Justicia me llama mucho la atención que los personajes de Cristal empleados de la Suprema Corte de Justicia hayan decidido o hayan preferido renunciar a la corte y no decir ah bueno es que no nos dan seguro de gastos médicos mayores y nosotros impensable que vayamos a tomar consulta al Issste esto nos debe hablar de que todavía hay gente que tiene la posibilidad de renunciar a un trabajo porque no hay las prestaciones millonarias que a las que estaban acostumbrados hay una élite tiene que existir una revolución de las conciencias eso se tiene que hacer sí o sí y no se tiene que postergar ya en ningún momento y fíjate me preguntabas o me querías preguntar sobre el tema de Jaime Azcárraga este personaje que es hijo hay que decirlo de Rogerio Azcárraga Madero y bueno pues este personaje fue nada más ni nada menos que pariente pariente familiar de el tigre Azcárraga entonces todo termina en familia si a usted le sonaba el apellido Azcárraga y dice ah entonces Radiofórmula es de Jaime Azcárraga sí es un emporio que le fue heredado estos personajes en el caso de Jaime Azcárraga fue un sujeto que se hizo rico explotando a través de discos Orfeón a personajes de la farándula y por ahí tenían firmado a José José tenían firmado a Lola Beltrán a los personajes de una cierta época y usted no crea que Jaime Azcárraga se hizo en el periodismo es un personaje que está en el hípico es un personaje que anda cabalgando es un personaje que tiene caballerizas es un personaje que incluso se presenta como un jinete una cosa semejante entonces eso debe llamar también la atención Vicente personajes que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo personajes que no han tomado un micrófono nunca en la vida salvo para defender a sus empresas contratan a estos paleros contratan a estos presentadores de noticias que no se preparan y cuando los sacan de su zona de confort no atinan qué decir este caso es penosísimo Joaquín López Óriga invita a la ministra Lenia Batres para ver si la puede colocar en una esquina y golpearla mediáticamente no lo logra no lo consigue Lenia le dice he renunciado a estas prestaciones que me parecen onerosas y este sujeto se queda sin argumentos entonces ese tipo de cosas nos deben dar la medida de quién está detrás del micrófono y sobre todo quiénes son los dueños de esos medios de desinformación personajes que han heredado auténticos emporios personajes que nunca han estado del lado de la investigación del periodismo de la verdad y mucho menos del lado del pueblo de México así que ese es Jaime Azcárraga el hijo de ahora sí que el hijo de el sobrino del tigre Azcárraga entonces personajes de esa manufactura están creo que incluso Jaime Azcárraga actualmente forma parte del consejo de administración del teletón para que usted se dé una idea todo queda en familia así que si usted lo ve en radio fórmula de alguna u otra manera también lo está viendo en televisa son la misma cosa y por eso hacen esos nados sincronizados Vicente antes antes de que te vayas hablando de personajes dices que los intelectuales neoliberales están de fiesta Ricardo Sevilla están de fiesta mi querido Vicente de manteles largos porque mañana cumple 90 años de edad el principal ideólogo de la derecha el principal ideólogo de los intelectuales y de los políticos de la derecha un personaje que a lo mejor usted no ha visto porque no se deja retratar que se llama Gabriel Zahid y todos sus epígonos están de manteles largos es decir fíjese usted el tamaño de la influencia de Gabriel Zahid que sus alumnos son Enrique Krause Guillermo Sheridan Fernando García Ramírez Christopher Domínguez Jesús Silva Gerson Márquez etcétera y toda la plana mayor de la revista Letras Libres ya salió a lisonjear a su ídolo Zahid hay que decirlo fuerte y claro ha sido un ensayista literario talentoso muy talentoso ha sido un poeta mediocre pero en el pasado tuvo un puñado de ideas brillantes hay que reconocerlo pero con el tiempo fue haciéndose cada vez más anodino en la pugna intelectual entre Carlos Fuentes y Octavio Paz por ejemplo para que usted se haga una idea Zahid se puso de lado de Paz y combatió acre y duramente a Carlos Fuentes Zahid es un autor embelezado con el progreso así siempre está con ese caballito de batalla Zahid es un personaje que ha sido adulado una y otra vez por todos estos sujetos Enrique Krause principalmente que le dedica incluso la portada de este mes de Letras Libres y le ha llamado Krause Zahid es un crítico del poder y en efecto ha criticado al poder pero no al poder en sí mismo Vicente sino a ciertos personajes en el poder porque Zahid dice que el poder corrompe y tiene razón el poder corrompe sin embargo Zahid que es el tótem insisto de Sheridan de García Ramírez de Fernando de Silva Herzog toda su vida ha estado vinculado a los grupos de poder intelectual y de poder económico fíjate en cierta ocasión Fernando García Ramírez se metió en un lío por Bocón y por Ocicón perdónenme usted el exabrupto con Carlos Slim y Zahid tuvo que hablar con el propio Slim para que no procedieran legalmente contra el subdirector de Letras Libres el episodio no fue no es un trascendido se lo digo con todas sus letras me lo contó el propio Fernando García Ramírez ahora Zahid es un virulento crítico del marxismo Vicente y todo lo que huela a izquierda Zahid en muchas ocasiones se ha puesto payaso y ha dicho cosas como que llegará un día en que los pobres serán protegidos como una especie en extinción imagínate además porque Zahid el privilegiado intelectual de la derecha habla de igualdad habla de progreso habla de combate a esta desigualdad social y cultural pero siendo él mismo un privilegiado y justo en lugar de un lugar privilegiado es donde le abrirán las puertas sus aparatosos aduladores porque el día de mañana el colegio nacional le abrirá las puertas a los alumnos más sobresalientes del longevo intelectual de la derecha ahí van a estar en el colegio nacional va a estar enrique craus va a estar humberto beck julio ubar fernando garcía ramírez entre otros personajes celebrando a este personaje antediluviano mi querido vicente pues estemos al pendiente de lo que ocurre y de quienes van de quienes no se atreven o bueno ya me dirás tú mi querido ricardo sevilla por lo pronto cerremos ricardo invitando a la audiencia de sin censura tus redes sociales maestro puedo puedo cerrar con otra cosa mi querido vicente además venga está usted escuchando a la patrulla y entonces esos personajes y lo digo fuerte y con mucho enfado está escuchando a los patrulleros que vienen del mecanismo de protección a periodistas y vienen después de 15 días con un legado de hojas para que yo se los baje y se los firmen y entonces están ahí encabronados cuando sale uno cuando están tocando la sirena y entonces nunca vienen a patrullar un bledo un rábano y se presentan ahí los patrulleros con su legajo de hojas para que le firme uno y diga diga usted que venimos durante toda la semana durante los 15 días y no nos aparecemos entonces ahí los está escuchando usted no bajan de la patrulla nada no hace nada yo creo que hay que vigilar muy bien ese mecanismo de protección no sirve de gran cosa creo que eso también se tiene que transformar mi querido Vicente y bueno pues ahí está lo tenía que decir síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla así nada más síganme por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto síganos aquí en la familia sin censura donde nos dejan hasta despotricar a nuestro gusto te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente y estamos pendientes de la información la libertad la libertad mi querido ricardo sevilla en este espacio libre como el viento sin censura te mando un abrazo ricardo estamos al pendiente el maestro ricardo sevilla gracias gracias gracias